Y la comercialización de especies protegidas es una actividad ilegal que deja graves secuelas en el ambiente. Este año Panamá será la sede de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, actividad en la que participarán más de 3.000 personas de 183 países. Esto será del 14 al 25 de noviembre de este año. El Tratado Internacional, firmado en 1973, ofrece varios grados de protección y cubre a más de 38.000 especies de animales y plantas. Panamá está combatiendo el crimen organizado que se ha hecho una red a nivel internacional para traficar fauna silvestre de hace más de 10 años. Y esta administración, con un equipo interinstitucional de los organismos de seguridad, la Fiscalía Superior Ambiental y el Ministerio de Ambiente, ya hemos capturado a muchos delincuentes que están trabajando en Panamá y están colaborando con el crimen organizado de tráfico internacional de especies faunísticas de nuestro país. que no solo van a poder participar de esta importante conferencia, que es la conferencia más importante en cuanto a vida silvestre, pero también van a poder observar y vivir lo que es la biodiversidad y naturaleza de nuestro país. Van a poder ir a hacer tours. Somos una de las únicas ciudades en el mundo que tiene áreas protegidas tan cerca a la ciudad, la cual uno de los senderos, el holoducto, por ejemplo, es uno de los más importantes en avistamiento de aves en el mundo. Y estas personas que vienen a Panamá van a visitar estos senderos.